Amigos de Riva mi gente, ¿les ha pasado alguna vez que ustedes están comiendo muy felizmente y de pronto parte de la comida que usted está comiendo se le cae y mancha parte de su falda o parte de su blusa? Pues el día de hoy vamos a conocer cómo sacar la mancha de grasa en nuestra prenda en cuatro pasos básicos muy fáciles en los cuales usted va a aprender a cómo sacar manchas de grasas. Bueno, ya tenemos acá esta camisa donde sí tiene una mancha muy visible de grasa y lo que vamos a hacer primero es agarrar la parte donde está manchada, luego agarramos el jabón de trasto, lo aplicamos directamente sobre la mancha, una muy buena cantidad, luego agarramos el cepillo que tiene que tener las cerdas muy duras y luego empezamos a cepillar de esta manera. Cepillamos fuertemente la prenda en todo el área donde tiene la grasa hasta que haga bastante espuma. Así como lo están viendo ustedes, con bastante espuma es lo que se necesita. Aproximadamente lo hacemos durante unos dos minutos y si la prenda está grasosa por todos lados usted puede utilizar un cepillo mucho más grande y hacerlo en la pila de su casa. En este caso pues la prenda no está muy manchada y se hace pues precisamente en la cocina. A ella no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar, moviendo las caderas siempre va con su caguama. Bueno, dejamos actuar aproximadamente de dos minutos a cinco minutos. Luego vamos a introducir la prenda ya con el jabón dentro del agua donde está completamente caliente, muy caliente y tenemos que dejar actuar, tenemos que dejar actuar por lo menos unos cuantos minutos y de esa manera se va a ir arrancando poco a poco la grasa que está dentro de nuestra camisa. Bueno, ya está lista nuestra prenda, ya sacamos la grasa, luego agregamos un poco de agua, vamos aclarando nuestra prenda y de esa manera pues usted la puede introducir a la lavadora o lo puede también lavar a mano y queda listo, nada más tiene que secarla después al aire libre y de esa manera usted ya tiene lista su prenda sin manchas de grasa. Con estas imágenes regresamos a los estudios de Arriba, mi gente. Gracias.